De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino ¿Cómo ha estado mi diálogo con el Señor? ¿Cómo ha estado ese diálogo de ¿Me quieres dejar, me dice el Señor? Con todos estos problemas, todo esto que está pasando ¿Me quieres dejar votado? Ah, y nosotros le podemos decir Sí, Señor, mira todo lo que me pasa O sea, yo prefiero irme por otro camino Que es más fácil El Señor te mira con amor Te mira con mucho amor y te dice Ojo, cuidado Cuidado, este es el momento que Yo pasé por la cruz por ti Y no te dejé votado Tuve un jefe maní que estuve ahí dudando Igual que tú Pero pensé en el amor que te tengo Y seguí adelante Y después del sufrimiento que viene La alegría de la resurrección Y eso va a ser contigo también En este minuto, vamos Acompáñame en el dolor Acompáñame y ofrecerlo No un dolor terrible que me desespero Sino que un dolor ofrecido Señor, tú ofreciste tu dolor por mí Este dolor yo lo ofrezco Y a lo mejor por ese ser querido Que está tan perdido A lo mejor por tu país El Señor te va a poner Por esa persona que tú quieres Que no lo está pasando bien Decirle Señor, este dolor te lo ofrezco por ello Ayúdalos, alivíalos Y vas a ver que va a ser diferente No que vaya a desaparecer el dolor Sino que ya lo sientes menos Y que ya está ofrecido Y el Señor te está ayudando A salir adelante Y aquí está, pues Esta es la palabra que me ayuda a salir Esta es la palabra que me da vida Que me muestra el camino Esta No el talón No el vidente No esas personas que se creen sabias del mundo Y que la libertad Y que tienes que hacer esto Y que el veterinaje que vive tu vida Tranquilo, no te preocupes Esas son cosas antiguas No Aquí está Acude él Acostúmbrate Hermanita, hermano querido Al principio te va a ser difícil Te va a costar Como todo cuesta Pero cuando tú vayas tomando el gustito Te vas a dar cuenta Que es una maravilla Y cada día vas a estar más leyendo Más cerca del Señor Y mira Lo que nos dice hoy día Juan 8 Como subtítulo La mujer adultera ¿Hemos oído de ella? Bueno Aquí está el relato Como el Señor nos enseña aquí Tremenda enseñanza Estaban Habían sorprendido en adulterio A una mujer Y la pusieron en medio de todos Y le preguntaron a Jesús Maestro Esta mujer ha sido sorprendida en adulterio En la ley de Moisés Se manda que tales mujeres Deben morir apedreadas ¿Tú ¿Qué dices? Como ellos insistían Jesús levantó Se levantó Miró Y les dijo Aquel de ustedes Que no tenga pecado Le tire la primera piedra Después se agachó Y de nuevo siguió escribiendo en la tierra Al oír esto Se fueron uno tras otro Comenzando por los más viejos Y dejaron solo a Jesús con la mujer Jesús levantó la vista Y le preguntó ¿Dónde están? ¿Ninguno de ellos se ha atrevido a condenarte? Ella le contestó Ninguno Entonces Jesús añadió Tampoco yo te condeno Puedes irte Pero no vuelvas a pecar Palabra del Señor Palabra Guía Luz Aquí Ellos Condenando Querían probar a Jesús En ese tiempo La mujer adulta Efectivamente se mataba A piedra Ellos A juzgarlo Jesús le dice Bueno Si es así la ley Si eres la primera piedra Pero El que esté libre de pecado Si yo estoy libre Mato ¿Por qué? Porque yo ¿Qué pasa? Desde el más viejo Se fueron Ninguno Estaba libre de pecado Y a lo mejor tenían pecado más grande Que lo que estaban ellos Condenando Y que le dice Jesús Yo tampoco te condeno Pero Aquí está el pero Pero no peques más Eso es lo que el Señor hace contigo y conmigo Me quiere pecador Como a ella Pero después te dice No peques más Vamos Yo te ayudo a cambiar de vida Yo te ayudo Para que seas mejor Y no sigas en ese lodo Así que hoy día Enseñanza No juzgar ¿Ya? Sino que ayudar Juzgar el pecado A ese Si condenarlo Pero al pecador Ayudarlo Para que no lo vuelva a cometer Y nosotros Ayudar A salir adelante Con fe Con amor Y con esperanza Sin condenar Así que hermano Hermano querido Hoy día Mucha fe Mucho amor Y mucho perdón Cantemos al Señor Una canción Nueva Cantemos al Señor Una canción Nueva Porque ha hecho maravillas Anunciando la victoria Vamos Vamos Suelta La alegría De presente Su amor Y lealtad Con su gran poder Y su santo brazo Anunciando su victoria Y su justicia Cantemos al Señor Con toda la alegría Cantemos todos juntos Un himno que brote En el corazón Con su gran poder Y su santo brazo Anunciando su victoria Y su justicia Quedrame el mar Que aplaudan los ríos Que se unan las montañas En alegría Porque viene a gobernar Nuestro Dios Cantemos al Señor Cantemos al Señor Una canción Nueva Cantemos al Señor Una canción Nueva Nueva Porque ha hecho maravillas Anunciando la victoria Anunciando la victoria Suelta La alegría De presente Su amor Y lealtad Con su gran poder Y su santo brazo Anunciando su victoria Y su justicia Quedrame el mar Que aplaudan los ríos Que se unan las montañas En alegría Porque viene a gobernar Nuestro Dios Cantemos al Señor Una canción Nueva Cantemos al Señor Una canción Nueva Cantemos al Señor Una canción Nueva Cantemos al Señor Cantemos al Señor Cantemos al Señor A salud Cantemos al Señor La canción Cantemos al Señor Un saludo Señor Cantemos al Señor